Naniya, ajá Un puto pesado en pucos, así le digo a su tía Se me ha grabado este día, pa' levantar el machuco Adiós Un sabio que está huyendo, que no sabe a su tía Me digo a su tía, pa' levantar el machuco No es el machuco que eres tú Ay! Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Naniya Ajá